...número de la noticia como somnífero y la automedicación acerca de cómo pasar de la locura sospechada a la cordura disonante ¡Suscríbete al canal! 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 La misma esponja Mortimer Sin desayunar Ya no se puede ser El mismo molde y los huevos Sin romper Algo cambiará La ley de matrimonios K Y algo pasará También estaría bien Por eso legalízala Todos vivimos Sin leer el capital Leyendo César Miento Y demasiado juntos Andando hacia los tumbos Compartiendo entre seis un gambulán Vivimos sin leer el capital Rompiendo monumentos Y este es el asunto Me junto o no me junto Cómprate medio libro de Lacan El aire es gratis Por Radio Universidad 103.3